Es verdad que las manos de nuestros doctores aquí en My Cosmetic Surgery son las manos de escultores, son manos santas, son manos que saben qué cosa es lo que están haciendo. Nilda Lins hace menos de 24 horas que se operó, se hizo un breast lip con implante. Y miren aquí, vino su primera cura y ya está feliz. ¿Cómo pasaste la noche, Nilda? Muy bien, muy contenta con el resultado. ¿Es primera vez que te operabas o ya tú tenías, fue un cambio de implante? Un cambio, sí. O sea que, claro, también, como es un cambio de implante, ya el músculo está acostumbrado a tener algo detrás de él. Pero de todas maneras se hizo un breast lip, que eso hay bastante trasteo ahí. Y sin embargo, mírenla cómo está, feliz. ¿Cómo te las has visto después que te operaste? No, todavía. Pero te las sientes, ¿cómo te las sientes? Muy bien, estoy muy bien, muy contenta. ¿Y cómo te han tratado aquí en general en My Cosmetic Surgery? Sí, muy bien, muy bueno el personal, bien recomendado. Y cuando te fuiste al salón, ¿estabas segura de que todo estaba en perfectas condiciones? ¿Que ibas a salir bien? ¿Se te hicieron los análisis, electrocardiogramas, todo? Todas las preguntas y todo fue muy bien atendido. Bueno, pues, nada, si quieres sentirse tan bien como Nilda Liz, cualquier cambio que quieras hacerse en su cuerpo, ya sea un aumento, un breast lift, una reducción, un levantamiento, o liposucción y se pasa la grasita para las pompis, o un tomito, cualquier cambio que quieras hacerte, el lugar más seguro es este. My Cosmetic Surgery, el número 3052649636, y cántalo para que te te pegue, 3052649636, My Cosmetic Surgery. Gracias. Gracias. 3052649636.